Hola, hola bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, amigas y son nuevas, yo soy Damaris y si me seguís desde siempre, gracias por tu tiempo, por tu apoyo, amiga, gracias, 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 gracias por siempre dejarme tu dedito arriba, su comentario, porque yo sé que muchas están ahí siempre, siempre y lo que importa aquí es la calidad, la calidad, amiga, la calidad, la calidad aunque claro, yo quisiera que mi canal tuviese, ya sabe, millones y millones de bellas aquí así que compartan mis videos, por favor, amiga, por favor, y así, ya sabe, estamos haciendo muchos sorteos internacionales y sorteos sorpresas apoyando, pueden ganar muchos regalitos, así es amigas, gracias nuevamente por aguantarme y esperar tanto tiempo de no estar subiendo videos, no estoy muy constante allí en los videos, porque ya saben, les he mencionado también anteriormente los editores que tengo y esta sorpresa, amigas, hace mucho tiempo la quería dar aquí, hay muchísimas que no tienen redes sociales, pero en redes sociales ya, mis seguidoras ya saben, ok, así que me place en presentar a ustedes mi línea, mi línea, mi propia línea de Glitters Glitter Dream 7 Hola, que es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 colores que ya había hecho en realidad amigas que he utilizado o que a veces amigas estaba haciendo un tutorial de maquillaje y más o menos sabía el glitter que quería con ese tono pero dando un brillo diferente y traía pues de todos los glitters a veces que usaba yo en realidad hacía mezclas y bueno salí ese color perfecto a veces lo mezclaba en las cajitas de las pestañas algo súper rápido amigo porque ya sabía en realidad lo que yo quería así por ejemplo hoy utilicé un color anaranjado yo quiero un color brillante anaranjado bueno así que aquí tenemos a mandarina voy a hacerles un acercamiento para que vean los glitters y ustedes pues se animen y pasen a la tienda el siguiente que utilizamos para este maquillaje se llama perdón hashtag sin filtro y eso lo aplicamos aquí en el lagrimal es un glitter que tiene un poquito nada más un toquecito de tornasol unos chiquiticos glitters verdad y el toque aquí fuerte es el color plateado así para que ilumine bastante ese lagrimal verdad porque a veces usaba una sombra esto otra o cualquier glitter y no resaltaba muy bien así que bueno este color es perfecto para el lagrimal o bueno los glitters lo pueden utilizar como ustedes quieran también verdad simplemente esa fue mi inspiración el porqué y bueno hashtag sin filtro amigas es un glitter que fue uno de los primeros que yo hice porque pues cualquier cosa que me pasa hashtag sin filtro así que el siguiente líder amigo que aplique debajo de la línea de agua es este líder que se llama mermaid o sirena pero en el nombre original es mermaid ok y es tan tan precioso que parecen escamas de una sirena este está tornasol está muy muy todos mis giros están preciosos todos 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 tienen diferentes tonalidades diferentes a destellos tornasol todos son diferentes ninguno es igual no para nada todas todas son diferentes así que este libro en específico yo había puesto otro nombre pero el nombre no simplemente no 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 ese color azul que yo agregué o uno de los colores más fuertes en este es que puse dice uso en cada líder diferentes pues tonalidades y yo no este líder no nos no se mira como el cielo como ese color azul bajito ahora porque depende entonces bueno este líder yo pensé y a la misma vez mi hija dijo ese color parece una mermaid las dos amigas al mismo tiempo con mi hija mayor a casa así que claro verme y ni siquiera cambie el nombre aquí porque ya sabía que cielo se cambiaría a verme está súper precioso y bueno son muy muy fácil de utilizar mis líderes hicimos líderes muchísimos colores muchísimas hermosura que sólo la va a encontrar en guirard y en 7 voy a estar también amigas dando pr o productos para que ustedes den propaganda verdad pero yo necesito que ustedes me apoyen tanto aquí en el canal como allá usted quiere estar en mi lista para que usted esté promocionando mis productos y reciba productos gratis siempre siempre cada vez que yo lance productos nuevos usted sea una de las primeras en recibir los productos recuerde estar allá en mi página compartir siempre mis fotos comentar en mis fotos allá en little dream 7 recuerde más importante no sólo recibir productos gratis necesitamos apoyo de verdad porque vamos a estar haciendo sorteos allá sorpresa por el apoyo constante ya sabe que a no me gusta eso que estén apoyando y así que vamos a mandar un detalle verdad y mis sorteos recuerden que son internacionales y bueno aquí también vamos a hacer muchos sorteos de mi línea de glitters o de productos a futuro primeramente dios así que en un próximo vídeo si os lo permite estoy muy muy feliz no se imaginan sin marquina felicidad que tengo dejo mi página en la caja de información que es www.glitterdream7.com en un próximo vídeo si os lo permite a comprar mis glitters por favor chao